Todo funcionario debe ser respetuoso de la ley y también respetuoso de la Constitución y de la dignidad de la persona. Mariela Peña Pinto y Gerardo Subillaga denunciaron al viceministro de Inversión José Luis Merino ante el Tribunal de Ética Gubernamental por las expresiones oeses que el dirigente realizó refiriéndose a los empleados de gobierno. Merino pidió que echen a empleados públicos porque, según él, hay algunos que no hacen bien su trabajo y esto afectó al gobierno en su imagen e hizo que sufrieran la derrota electoral del 4 de marzo. Creo que él ha tratado a los empleados públicos de una manera degradante, cuando toda la persona que trabaja y tiene un trabajo es digno de que se le respete. Y su pregunta, que si es un empleado público, creo que nadie tiene derecho a tratar a nadie de la manera con esas palabras que él utilizó. Los demandantes piden que el TEC haga cumplir la ley y sancione a Merino y, si es posible, recomienden su destitución del cargo.